Conoce la totalmente nueva Cheyenne 2015. La más exclusiva Cheyenne nunca antes creada. Con 5600 revoluciones por minuto, 420 caballos de fuerza, motor Ecotec 3 V8, 6.2 litros, cámara de reversa. Ven a conocerlo. Solicita tu prueba de manejo en Saturno 2000. Boulevard Ortiz Mena 5001. Más que clientes, hacemos amigos.